Factoría Factoría No sé mi corazón, ahora te pierdas con cuenta que estás arrepentido Tengo una herida que está en la venta y yo no confío Yo no sé que solamente tú eras mío Yo te lo siento mal agradecido I'm sorry, no estás conmigo mami, no hay amane Cuando estamos en la caleta, baby, we're running Te lo hago toda la noche también in the morning Tú dices que no siento amor, ya que tócame Siente como la de mi corazón Me pido perdón por lo que pasó Baby, tené compañía Y si alguna vez sentiste algo limpio por mí Perdóname, perdóname Y alguna vez sentiste algo limpio por mí Perdóname, perdóname Y me daste una segunda oportunidad Encontraste, que yo constante de que te amaste Dijarte, de seguro no te voy a fallar Yo te pagaré con la misma voz de daño Venga, vamos a dar mucho amor, quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tú nunca me vayas a dejar Yo te amo y tú me amas y esa es toda la realidad Vamos a aprender esta llamada Y si alguna vez sentiste algo limpio por mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Sentiste algo limpio por mí Perdóname, perdóname Una vez y otra vez Una vez y otra vez Quiero tenerte piel a piel No me castigues No, bebé No te quiero perder Petit Fernández Rubén Rubén Gracias por ver el video.